Yo creo que sí, el presidente Franco se siente capaz de gobernar, por eso ha aceptado que asuma la gran responsabilidad de gobernar este país. Y nosotros, desde que hemos comenzado nuestro gobierno en el 2008, nos hemos insertado en esta gran política de integración regional. Y creo que tanto el Mercosur como el Unasur son realidades innegables en el proceso de integración aquí en la región. Y hoy, hoy, ¿verdad?, tiene que hacerlo pensar el presidente Franco y a este gobierno que se ha instalado después de este golpe de Estado a través del juicio político, a pensar cómo saldar esta situación. Yo creo que la política exterior que tenga este nuevo gobierno que se ha instalado tiene que tener la capacidad, la inteligencia de poder revertir esto. Paraguay no puede vivir aislado, Paraguay no es una isla, imposible que pueda mantenerse, sobrevivir con el bloqueo que puedan realizar nuestros países vecinos como Brasil, Argentina y otros países. Entonces se tiene que buscar una solución y la solución pasa muchas veces por una solución política.